Muy buena gente fan de Anime Manga YouTube, espero que estén bien, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez con algo nuevo, siendo la primera de ojalá más video reaccions de animes, siendo la primera entrega esta vez un anime llamado Mirano Kaikata, un anime en emisión, así que vamos a ver que tal. Bien, empezamos con el clásico fondo vista panorámica que abre a una serie, y ahora pasamos a una casa muy bonita por cierto, y de repente... ¿Rito? ¿Rito? ¿Qué hace Yukirito aquí? ¿Dónde está Lala? ¿Y las demás? ¿Por qué no estás en Tulopru? Ok, tú Yukirito ama de casa muy sensual, tienes una oportunidad para demostrar que mereció la pena haberte salido de Tulopru y dejarnos en quinta temporada, así que espero que este anime me sorprenda. De acuerdo a este, Yukirito le ha llegado algo de su padre, el aventurero que nunca está en casa, clásico de los animes, desapareciendo los padres desde tiempos inmemorables. Eh, su padre por algún motivo le envió un ataúd muy misterioso y... ¿Su padre, Saitama? A Rito le parece dar miedo lo que pueda ser el contenido del ataúd, pues las malas experiencias y los regalos de su padre le han enseñado, entre muchas cosas, que su padre es un tipo, para nada, normal. La puerta se abre y el misterio está a punto de ser revelado. ¡Qué bonito! ¡Es de las cosas más bonitas que he visto! ¡Está bonito! ¡Yo quiero uno! ¡Oye! ¡Oye! ¿Por qué no quieres regresar? ¿Qué te ha hecho la pobre momia? ¡Ay! ¡Me derriente el corazón verlo así! ¡Ay! ¡Se ve tan tierno! ¡Está llorando! ¡Espera! ¿Las momias lloran? ¿Por qué Rito es tan cruel con esa momia? ¡No le ha hecho nada! ¡Apenas se ha tocado su suelo! ¡Y ahora miren! ¡Hace como el que toca la puerta! ¡Qué adorable! ¡Claro que no es malo, idiota! ¡Qué clase de momia tan adorable se vería malo tocando la puerta! Después de supliques y algunas lágrimas, Rito permite que la momia viva con él, pues después de todo, lo único que la momia quiere es ayudarle en las tareas del hogar. Sin embargo, como es una momia y no un perro, no sabe qué cosas hacer y qué no hacer. Pero por suerte, su papá, Saitama el aventurero, le envió una guía de cómo cuidar una momia. La sesión de investigación en solitario acaba de ser interrumpida por un perro sonámbulo. Sí, sonámbulo y muy mimado. Yo espero que no. ¿La momia ladró? Ay no, la momia le acaba de dar celos por la forma en la que Rito trata a su perro y la forma en la que lo trata a él. Esta es la oportunidad de Rito para tratar de hacer lo mismo que un padre haría con sus hijos, demostrando que aunque seas el mejor o el peor, él te ama por igual. Rito decide ponerle el nombre a la momia y con esto, ella queda satisfecha de amor y cariño. Ay, ternura. Después de una noche de locos, el protagonista empieza su día regresando de la escuela con su amigo, que parece seguir el estereotipo del amigo Emo. Nuevamente, típico de animes. El prota llega a su casa dispuesto a presentar a Mikun y a su amigo, ya que aparentemente no hay problema. Y entonces, Mikun, Mikun, no, ¿qué te pasó, Mikun? Espera, ¿revivió? ¿Revivió? ¡Sí, a huevo! ¡Suscríbete al canal!